Buenas tardes a todos, somos Federico, Valentina y Sofía y estamos en la presentación de la presentación de la Comunidad 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 de la Comunidad. Lo vivimos en los recortes a las comunidades de tiradores, en los viajes de estudio, recortes en el beca y también en nuestro cotidiano cuando vamos al super o pagamos los servicios. Hemos visto y acompañado la lucha docente de los últimos años, lucha que creemos necesaria y esencial para que el sistema educativo se sostenga, resistiendo a las reiterativas medidas de ajuste impulsadas por el gobierno saliente para que la educación siga siendo mejor y para el pueblo. También queremos fundamentar la lucha estudiantil con la que pudimos conseguir el poder estudiantil y alzar nuestra voz para hacernos escuchar porque cada vez somos más quienes estamos convencidos y convencidas de que los derechos no se negocian, no se vendigan, se conquistan. Es por esto que nos parece necesario remarcar la necesidad de que el centro de estudiantes está a disposición en todo momento para que más personas tengan posibilidades en la facultad. Lo planteado anteriormente no viene sucediendo en los últimos años, no solo por el apoyo al gobierno de Cambiemos y Supercortes, sino también por los altos precios de sus recopiadoras y un triunfé concesionado. No podemos ser ajenos al contexto que nos rodea y nos dice. De esta manera queremos manifestar nuestra solidaridad con los pueblos latinoamericanos que hoy se ven avasallados y sometidos por el avance de las políticas neoliberales, especialmente en Bolivia, Chile y Ecuador. Han sido semanas que se escriben en las páginas de resistencia de América Latina. Y tampoco podemos dejar de mencionar la lucha feminista, porque las mujeres, junto a todo el colectivo LGTBIQ, ya no seremos calladas. Exigimos un mundo de igualdad, donde cada mujer vuelva tranquila a su casa. Donde se acabe la violencia machista y patriarcal, porque vivas nos queremos. Pronto seremos ingenieras y queremos salir a trabajar en un medio que nos reciba con el mismo respeto y nos ofrezca las mismas oportunidades que a nuestros compañeros barrios. Por un país donde la voz quise sea legal, seguro, gratuito y en el hospital, para todos los cuerpos españoles. Además, no queremos dejar pasar la oportunidad de mencionar nuestra inquietud para que se avancen las participaciones en los planes de estudio de ambas carreras, teniendo como idea que el mismo atraviese en todos los años de las carreras aspectos políticos y sociales que son muchas veces dejados de lado durante el desarrollo de las fuerzas, para revalorizar la carrera que viene en el pasado. Suponemos que estos cambios pueden llegar a formar profesionales y personas más críticas y popular con la sociedad, pudiendo pararse políticamente hacia el trabajo que realizaremos al futuro con ingenieros e ingenieras socialmente responsables. Invitamos a todos a cuestionarse de qué profesionales seremos en el futuro y a qué intereses responderemos. Estos últimos años hemos sido testigos del desmesurado avance de la frontera agrícola en deprimento de nuestros bosques y nortes nativos, las fuertes presiones en la cordillera por parte de la minería y el frango. Hemos podido interactuar con comunidades campesinas en el recurso de la carrera como el Bocasa y el TIC, situaciones que nos han hecho vivir y entender la lucha que se lleva en estos territorios por la defensa de la tierra, por querer mantener una cultura y una identidad, en contra de las grandes empresas, a veces multinacionales, y con un Estado ausente y precavizador. Sabemos que la gente es parte del monte y es con ellos que debemos trabajar y luchar, para que cada vez sean más quienes recuperen la soberanía sobre su territorio, el territorio que puedan construir. Por último, queremos agradecer nuevamente a todos las y las docentes que con su trabajo, más allá de la pandemia, nos dio lugar a construir el río y el igual de hoy, tanto en las cruzadas, fuera de las aulas y el viaje de la vida. Hacemos sentir que las cátedras siempre se encuentran abiertas, compartiendo nuestras experiencias y viviendas para aconsejarnos siempre desde el cariño, el entendimiento, la sensibilidad y la empatía. También queremos agradecer a los de las docentes que muchas veces son invisibilizados e invisibilizados, y que sin ellos la facultad no podría funcionar y ser el hermoso lugar que cotidianamente habitamos. Desde que le ocuparon nuestra comida en el comedor que nos recibe en la biblioteca, la de médicos forestales que tienen la puerta abierta de ingresos para las dos carreras, personal de limpieza, la recepción de la Escuela Superior de Montes, y especialmente los trofeos con los que nos hemos compartido en muchas horas de viaje y momentos de soledad. Especialmente queremos agradecer a David por la paciencia y el cariño que todos estos viajes y años estuvo con nosotros, hemos accedido juntos. A nuestras familias, incondicionales, siempre presente y haciendo posible que hoy estemos aquí, con todo el esfuerzo que hoy implica, acompañándonos a lo largo de este recorrido para festejar las victorias y continuarnos en los momentos en que queríamos dejar todo, empujándonos a seguir y nos bajamos brazos. A nuestras amigas, por todo lo que compartimos y disfrutamos estos años, pero también por estar en estos momentos, que fue un montón, donde tal vez nos quedamos sin fuerza y sin confianza. Por importar nuestras miradas a nuestra cualidad negada, por entablarle vales, así lograr repensar todas aquellas creencias y realidades que damos con correctas e incorrectas, y así ayudándonos a crecer más en más de un sentido, valores que nos quedamos para toda nuestra vida. Felicitamos también a todos los y las estudiantes de la economía, a su diversidad y compromiso de muchos y muchas por pensar un nuevo poder agricultorio, por cuestionar la realidad actual, pensando en un futuro mejor, con alternativas sustentables y las formas de producir, trabajadores y trabajadoras de la tierra viviendo de manera digna, sin vuelo ni escuela privada. ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria siempre!